De configuración de internet y fotos de Cricut Wireless para un teléfono liberado Vamos a ir a ajustes del teléfono y vamos a buscar, le dice conexión en el áfrica de redes o redes móviles Y abrimos y vamos a buscar red móvil, en el siguiente paso, en este teléfono es un teléfono Alcatel Onyx, entonces la configuración viene diferente que los demás teléfonos Y vamos a buscar donde dice APN o nombres de punto de acceso o access point name Si es que está en inglés tu teléfono y vamos a abrir esa sección Y algunos teléfonos abajo hay un menú donde tienes que tocar para que abra una nueva ventana Otros vienen en un símbolo de más, entonces ahí viene una nueva ventana para escribir el nuevo APN para tu teléfono Y vamos a seleccionar el nombre y aquí es donde vamos a escribir lo siguiente Vamos a escribir la palabra internet Ok, una vez que termines de poner internet tocas aceptar para guardar Y vamos a editar el APN y vamos a escribir la letra N, D, O Ok, así va a estar, entonces tocamos aceptar para guardar Y ajustes de proxy queda en blanco, puerto, nombre, usuario, contraseña, servidor Vamos a editar M, M, S, C Y vamos a escribir la dirección H, D, T, P Luego dos puntos, diagonal, diagonal Y luego vamos a escribir M, M, la letra M Ok, M, M, S, C Punto M, M, S, C, punto A, I, O La letra A de alfa I de india O Wireless Asegúrate de que escribas correctamente Ok No hay ningún espacio, perdón Es punto C, O, M Así Ah, perdón, perdón Es punto Net N, E, T Así va a estar M, M, S, C, punto A, I, O Wireless Punto Net Todo junto No hay ningún espacio entre todo Ok, solamente se separan los símbolos y los números En la palabra Este Tocas aceptar Para guardarlo Deja acercar aquí para que veas De repente no acerqué bien la cámara cuando estaba escribiendo Entonces la dirección que está escribiendo es M, M, S Vamos a editar Proxy M, M, S Y aquí vamos a escribir Proxy La palabra Proxy P, O, P, R, O Proxy Punto A, I, O Wireless Punto Net Ok, así Proxy Punto Punto Net Toca aceptar Y vamos a editar Puerto M, M, S Ponemos la En la numeración Ocho, cero Aceptar para guardarlo Y El Mobo, M, S, C O Mobo Country Code Código de país Tres, uno, cero M, N, C Es Uno, cinco, cero Que es el de Cricket Entonces Bueno, de hecho tienes que editar eso Si no estás en Estados Unidos de América Norteamérica Este Y la M, N, C Tienes que editarlo y ponerla El, el código de país De tu celular Ok Tengo tutorial Que le muestro el código de, de todos los países Entonces Este Voy a tratar de dejar el enlace Aquí en la sección de comentarios O Descripción del video Para que lo abras y buscas tu país Ok Este Entonces en este caso El de Cricket 150 Si tienes T-Mobile AT&T Movistar Telcel Claro Etc Etc Tienes que saber cuál es el código De eso Porque son diferentes Ok Entonces Aquí el tipo de autentificación Lo dejamos en blanco Este Tipo de APN Vamos a editarlo Y escribir Ya está Default Y ponemos Una coma ¿Cuánto está la coma aquí? Ok Default Luego le ponemos MMS De fotos y videos Y ponemos coma Ponemos Fota F-O-T-A Coma Ok Coma Y luego Está la Letra S-U-P-L S-U-P-L Y así lo dejamos Ok No hay ningún espacio Entre cada palabra Todo está junto Este Tocamos Aceptar Para volar Otros teléfonos Vienen en columna Entonces Cuando viene en columna Tienes que checar El cuadrito De Default MMS Fota S-U-P-L O si hay algo que dice Internet Lo que sea Seleccionalo Ok Ok Protocolo APN Este está Protocolo APN Es IPV4 Y si puedes Editarlo Selecciona IPV4 A IPV6 Ahí está Los dos Ok Si puedes Bueno Ya está activado El APN Ok Entonces Si puedes Activarlo Pero ese teléfono Ya está activado No tengo que hacer nada Tipo de conexión Sin especificar Tipo de MVNO Ninguno O Este Si tienes Algunas de estas funciones En tu teléfono Seleccionalo Si no Nomás déjalo Ninguno No hay ningún problema Ok Valor MVNO No establecido Entonces así lo dejas Ok Entonces son los valores Más importantes Que tu teléfono Tiene que Tener Entonces Este Así es como va a quedar Internet NDO MMSC Esa es la dirección Que debe de tener Proxy 8310150 Y ya todo lo demás Así debe de quedar Ok Una vez terminado Tocamos aquí Los tres puntos Y dice Guardar Ok Otros teléfonos Tienes que ir a un menú Abajo Donde tocas Y dice Te da la opción De Guardar El APN Entonces aquí estamos Entonces vas a llegar aquí En la sección De APN Y Este Vas a Tocar O activar La primera opción Que tu Este Que tu escribiste Apenas Entonces nomás tocas aquí Y se Se activa Está prendido Ahora vamos a regresar Y en esta Hasta este punto Tiene que aparecer arriba El valor del APN Entonces vamos a regresar otra vez Y ya se pone El 4G Quiere decir que está Activado el internet Y vamos a ir a unos trucos Para ver si Ok Entonces vamos a regresar Redes móviles Y datos móviles Está prendido Trates en roaming internacional Activar 2G Vamos a tocar aquí Y este Solo en caso de que Si estás Viajando fuera del país Todo nomás Prendes ahí Para que esté Activado Y automáticamente Agarra roaming Cuando sales fuera Ok Entonces Dado caso de que No puedes acceder a internet O cosas así Solamente reinicias El teléfono Este Reinicialo Y vuelve a intentar Para que puedas Este Registrar la tarjeta SIM A la red En otros teléfonos En dado caso Que no puedes mandar Mensajes de foto Toma una foto Y mándalo A Un número De teléfonos Digo A tu propio número De teléfono Para que actives Los mensajes de foto En dado caso Que no funcionen Ok Este Gracias por ver Mi video Espero que este Video te haya ayudado Con la configuración Ayúdame a saber Si hay una Pregunta que tengas En sección de comentarios Suscríbete a mi canal Y Busca mis otros Tutoriales Relacionados con este teléfono Alcatel Onix Ok Ok Muchas gracias Gracias Gracias.